Oye, en China, a propósito que menciona a China, una empresa que tiene muchos solteros dentro de su empleado ha decidido hacer una cosa realmente bonita porque viene ahora el Día de la Amistad en China. ¡A cruzarse, cabro! No, hizo un bono del amor y le dijo que a quienes dentro de la empresa empiecen un romance, un amorío, les van a entregar 180 euros extras a su sueldo. Sí, mantener el crío, creen que la gente es tonta. Pero si no, no lo llaman a que se... Le damos un bono de 100 dólares y usted mantiene la crianza. ¡Que vale mil! Vale, que mil. ¿Un millón de dólares? No, pero nos están llamando a la... Hoy día hasta acá hay un niño al planeta. ¿Cuánto vale un niño? Un millón de dólares, por bajo. ¿Entre que nace y hasta cuándo? Hasta que se van de la casa y ya se están yendo los 40 años, bueno. No, pero esto no es un niño. Pero los niños, los niños... Habla por ti. Los niños son hasta que se van. Pero hiciste el cálculo, un millón de dólares. Pero fácil, mira, te digo. Primero tú pagas... Parto. Tú pagas, bueno, el parto, hoy día pagando la ISAPRE desde el día uno. Además que tenés que empezar a pagar antes de la concepción, así que tenés como tres años, dos años. Pero para, no vaya a calcular todo lo que pagaste en la ISAPRE como costo del parto. Pero si tú tomas la ISAPRE, ¿por qué? Para que te... No, para eso, por si te caes de un edificio, por si te atropellan, por si... Nadie se cae de un edificio, pero sí se cruza, por si... Pero es un seguro, pues eso es lo que es la ISAPRE. El seguro, ¿viste las utilidades? Bueno. Manso seguro. Es un seguro con mucha utilidad. Seguro para ellos, para uno es un... Qué seguro. Ya, el parto. No, el parto. Y además que tú pagáis mucho y pagáis además por cada una de las consultas. ¿Me puede subir un poco más el retorno que si no me escucho y no existo? Ya, vais sumando las consultas, sumando el parto. ¿Desde qué partes? O sea, estás hablando de dos... Desde la concepción. Tres años. Apenas le pides pololeo a la niña, empieza la ISAPRE. Desde ahí hasta la ISAPRE, el soltar de los niños como a los veintitantos años, que ya empiezan ellos a trabajar y pueden tener su ISAPRE, tienes prácticamente veinticinco años pagándole y poniendo para ISAPRE. Esos son los gastos. La famosa... Pero, pero, te digo que tiene un error conceptual, ¿ah? Cuando uno paga un seguro, lo que no es pagando es... Si no es un seguro, hombre. Pues si es un seguro de salud. De repente, te lío en el febrero y te sale cien millones... No es un seguro de salud. Y ahí vaya a ir... Hay gente que le sale a favor en esto, aunque no lo creas. Pero no es un seguro de salud. La ISAPRE es un seguro. No. No es que te estés juntando plata para ti. No, pero el seguro, muchas veces, sí juntas plata para ti. Seguro con ahorro. Ya, pero esto, ya. Esto es un seguro tradicional. No, no es un seguro. Esto es un sistema... ¿De qué? De prestación de salud. Ellos te tienen la plata hasta que tú la necesitas. No, no te la devuelven. Por eso. Por eso no es un seguro. Ya, pero, Felipe, tu forma de... ¿Es un seguro? ¿Es un seguro? No. No, por favor. No es un seguro. A ver, ¿y qué pasa si tú llevas dos años? Dos años en ISAPRE. Hay pagado, qué sé yo, 100 lucas mensuales y tiene un accidente y sale 150 millones. ¿Te pagan los 150 millones o no? ¿Sí o no? No, no he tenido... Bueno, pero eso puede pasar. Te lo pagan. ¿Por qué? Porque es un seguro. En el fondo, el fondo de todos es lo que pagan. Es lo mismo que el seguro del auto, el seguro de cualquier cosa. Qué pena que lo veas así. Pero bueno, así es. Bueno, no importa. El gasto que uno hace en el trayecto por cada una de las cargas es un ítem interesante. Estoy de acuerdo que hay que sumarlo porque ese parte el costo. Por lo menos pongámosle unos 100 mil dólares. En salud. En todo el sistema. Por el niño. Pongámosle 100 mil dólares. Por niño. Claro. No. Le vendiste 100 mil dólares. Después, colegio. Desde que empiezan a jugar con plasticina, a balbucear, a decir, te cobran las mismas 300 lucas hasta que terminan los cuartos mil cosas. Que no he podido entender. Por la misma información. El balbuceo de 300 lucas. Y sale para la PCU 300 lucas. Le dijeron, no, es que todo lo mismo. Ya. Usa el mismo edificio. Ahí tienes también seis palos al año, por dieciocho, ¿cuántos días de año? Catorce años serán. Catorce años en el colegio. Catorce años. Tres, ponle tres palos por doce, son 36 millones de pesos. ¿Tres millones al año? Sí. No, cinco, ponle. ¿Cinco será cada niño? Tres, tres, ponle tres. Tres, tres. Tres por doce, 36. Cuarenta. ¿Por qué cuarenta? Los libros, mamá. No, papá, me estás sumando a todos los niños. Cada uno, cuarenta palos. ¿Al año? ¿En colegio? No, cuarenta palos en el periodo. Ah, perfecto. Ya. Cuarenta palos por niño. Cuarenta palos más los 100 mil dólares son otro cuarenta y llamo ochenta. Cuarenta mil. La universidad. Te chantáis cinco años para que estudien técnico en reforestación de árboles sucedáneos. Y campos laborales, huevo, huevo. O sea, y te mandáis los cuatro o cinco años y ahí te forráis otros cuarenta palos, treinta palos al tiro. Ya. Porque repiten de culo. Ciento veinte. Repiten, ciento veinte tenéis. Ya. Después. Comían. Tenís que... Comían. Comen esto. Ponle otros cuarenta al tiro. Ah, pero es muy alboleo eso. Yogur, huevo. Yogur fácil, pero fácil, huevo. Y aunque sea en promoción. No, y la cantidad de pañales, huevo. Entonces, métele pañales, incluye pañales y todo lo que usted dice, porque ocupan más pañales que nunca ahora los seres humanos. Ya. Después, agrégale psicopedagogo, fonaudiólogo, las pastillas para la concentración. Profesores extra. Profesores extra. El de piano, huevo, que se le enchufó. Más violín. Más violín y fútbol. Otros cuarenta malos en los... Para que no salga... Para que no juegue a la pelota, huevo. Ya, ahí en doscientos. Doscientos. Después, la casa, huevo, huevo. ¿Dónde vivir? Cielo, geluz, agua... Ya, huevo, huevo. Un espacio, huevo. Sí, huevo. Otro. Y el auto, huevo. El auto. Otro. Sí, huevo. Otro. Hobby, huevo. Eso, ahí se le va, huevo. Le gusta esquiar al fresco. Esquiar y el Twitter, huevo. Le gustó meter el dedo y pagar golf, huevo. Salió golfista, huevo. Puta, es el profesor golf. Le gusta el cerco, huevo. Y además, uno como quiere amortizar el crédito, dice, puta, de repente me sale golfista. Y le mete el profesor al principio, y después cuando sale... ¿Hay alguien que le dice, este cabrón ya no fue? No fue. ¿Ya te gastaste la plata? Perdiste la plata. Otro cien pagos. El celular y el tablet y el computador. Los veranos. Los veranos aumenta, pero exponencialmente el gasto, cada vez con más. Y si llega a tener pololes, que están enchufando la plata tú. Y si no, ¿por qué lees con ella? ¿Y si lo llevaste de viaje a Disney? De Disney. El vuelo en avión. Mira, no te sacáis los 400 palos, hasta los 26 años no te los sacáis. O sea, el día... Ya, pero para. ...que te metís con la polola, y entraste a ese dormitorio, y los padres de ella no están... Ahí. Acuérdate de mí. Son 400 palos la gracia. Siete. 400 palos. No te los sacáis. Por niños. Cuatro niños. Cuatro... 1.600 millones, huevo. Ya, pero para. Te podiste haber comprado 10 departamentos, huevo. ¡Diez! Viví en uno, los otros nueve. Aunque no te paguen ni la mitad de los arriendos, vivís bien. Pero estoy obviando de que alguien hizo eso exactamente por ti. Alguien puso 400 millones por ti. ¡Tu papá, pues! En la época, mi papá tenía cuatro cuentas que pagaban nada más. Llegaba la cuenta de la luz, la cuenta del gas. No, pero las más importantes son todas las mismas. Y el gas era una campana que sonada, y le ponían un tubo, huevo, y no duraba. ¡Con agua helada, huevo! ¡Con agua helada, huevo! Pero qué pañales de goma, huevo, me lo iban lavando, pero ponían... De goma tengo todavía la marca, huevo. De género. Arriba ponían... Una goma, una cuestión espantosa, huevo. Que quedaron los cuadrados aquí. Con suerte jugué con skate, huevo. No tuve nunca vida... Juega en la calle. Ni una pila. Ni una pila. Todo dura tres meses. Ahora, pero... Menos tu mujer, que te la tenís que... Hasta que la muerte lo separe, porque el negocio tiene que seguir, huevo. Pero nadie te obligó, po. ¿Nadie te obligó a meterte a esa cama? Nadie. Pero si la oferta está ahí, te dicen, tienen que tener niños, tienen que llegar los domingos, tienen que ir a misa, tienen que hacer esto, cantando. Hay tantos... ¡A la pared! Y pagando. Solito entré. Yo no eché la pieza de ella. Te equivocas. No una vez. Y límpiate la cabeza. No una vez. Límpiate la boca. Cuatro veces entraste. No una vez. Así que no venga ahora a quejarte. Fue polinización. Polinización. A distancia. A distancia. Mira, te voy a decir una cosa. No me importa lo que ustedes piensen, porque además creo que siempre han falseado la verdad. ¿De qué? ¿Ustedes? ¿Ustedes todos. ¿Sobre qué? Sobre el complot. Ustedes son un complot. Ustedes están todos confabulados para reventarme. Y les voy a decir una cosa. Ustedes, los que están ahí programando este programa de radio y todo. Yo... ¿Programando este programa? ¿Qué es eso? Yo... 17 años de radio programando. Mira, yo puedo decir... Ya. Sin alcohol en el cuerpo. Que me cagaron. Ah, te cagaron. Sí, todo. No me contaron la historia como corresponde. El sistema. El sistema me reventó. Si me dicen dichos desde el principio, no hagáis eso. No hagáis esto, ocho. Yo trato de decirle a los niños, no, 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 no. ¿Cuál es el consejo que tú les das? No se casen. ¿Por qué dices eso, hombre? Ah, que no sé en qué indicación, entonces. Cásense. Cásense, pero cásense bien con alguien que ya haya hecho la pega. Que venga con la pega hecha. Y digo, cásense, pero fíjense bien en el currículum. No de ella, del padre. Si el padre hizo la pega bien, ustedes tendrán muchas posibilidades de surgir. Pero la otra es que... Si la hizo mal, tú cargas con ella, más el padre, más el tío, más el primo. Y la otra es casarse con alguien que venga como del mundo del espectáculo, que esté generando... No, una cantante internacional famosa. No, nada de eso. Si no existe eso, hombre. No, no. Miren, estar casado con Lady Gaga. Con el hijo de la Mari Pepa Nieto, güey. ¿Cuál es la idea? Con la Lady Gaga. No, imagínate almorzar esa mujer. Quiero.